Cuando llego a tu casa No toque a ninguno, ya le caigo bien Ay, qué dolor, que ni una silla me brinda Y me toca sentarme en un banquito Verás que tú sabes, mi amor Y me miro a mí mismo y me digo Que ser pobre no me va a impedir Que ella me quiera al fin, al fin Que voy por el mismo camino Miro hacia atrás y veo tus amigos Como ríen de mí, de mí Volte a mi rostro, pienso y digo No importa porque soy feliz Ay, deme, deme, con mi ropita bien Deme, con mi camisa bien Deme, con mi zapato bien No importa porque ella me quiere así Deme, con mi ropita bien Deme, con mi camisa bien Deme, con mi zapato bien No importa porque ella me quiere así Ay, qué dolor, me da porque ella se muere por mí Ay, pero yo Ay, pero yo En el camino comienzo a decir Que lo mejor Que lo mejor Del puerto es que ella se muere por mí Deme, si con mi ropita bien Deme, con mi camisa bien Deme, con mi zapato bien No importa porque ella me quiere así Mi compadre Guiso Que murmure todo el que quiera Pero su comadre es suya Mi comadre Deme, con mi 12 Que brote Comadre Comadre Gracias por ver el video. Cuando salgo con ella, veo cuando la gente empieza a murmurar, ay qué dolor, como si envidia le dieran, porque tengo... ...y me mira y me dice de pronto, me regala un besito y me dice, no prestes atención, antes que yo a ti te quiera, me he interesado en dinero, me importa tu corazón, mira hacia el cielo, orgullecido, y bien gracias le doy a ti. Ay, deme con mi roquita bien, deme con mi camisa bien, deme con mi zapato bien, no importa porque ella me quiere así. Ay, deme con mi roquita bien, deme con mi camisa bien, deme con mi zapato bien, no importa porque ella me quiere así. Ay, qué dolor, me da porque ella se muere por mí. Ay, deme con mi, deme con mi, ay qué dolor, me da porque ella se muere por mí. Ay, pero yo, en el camino comienzo a decir, que lo mejor del cuento es que ella se muere por mí. Ay, deme con mi, deme con mi roquita bien, deme con mi camisa bien, deme con mi zapato bien, no importa porque ella me quiere así. ¡Ven, ven! ¡Romo! ¡Romo! ¡Romo!